Descuentan el día a los estatales que se sumen al paro. Esto lo acaba de confirmar el vocero presidencial, Manuel Adorni, y esto demuestra que se está acabando la joda. ¿Cómo puede ser que estuvieran cobrando por ir a un paro? Pueden ir a un paro, pueden ejercer su derecho a huelga, pero no a cobrar de la nuestra por no ir a trabajar. Van a descontarle el día a los que se sumen al paro si trabajan en el sector público. Escuchen esto, el gobierno anunció que se le descontará el día a los estatales que se sumen al paro del 9 de mayo. Totalmente de acuerdo y una medida totalmente lógica. ¿Cómo puede ser que esta gente que va a reclamar que es algo amparado en la constitución, sí, no tiene nada de malo, pero que cobren cuando ellos son los que están faltando a su trabajo? Cuando está saliendo además el sueldo de ellos, de los impuestos de todos nosotros. Y como dice en esta nota que analiza el punto de vista legal, sí, obviamente la justicia no puede prohibir el derecho de huelga, que está perfecto, pero tampoco se puede obligar a pagar los salarios de los días no trabajados. Entonces el que quiera reclamar, el que quiera hacer una huelga, que lo haga, pero no que salga de nuestro bolsillo. Se acabó eso. En otro orden de cosas y con respecto al paro de la CGT que va a ocurrir el día de mañana, ya hemos hablado ayer en virtud de alguna pregunta que me ha hecho alguno de sus compañeros, paro que no tiene una razón aparente, o una justificación aparente, sigue abierta la línea 134 para denunciar extorsiones, los empleados estatales que paren, se les descontará sus haberes del día, quien no va a trabajar y no cumple con su actividad, no cobra. Obviamente que las organizaciones que participen de la marcha deberán afrontar los gastos que la marcha, o que la situación del día de mañana ocasione. Y también contarles que 6.593.000 personas mañana no van a tener a disposición el Servicio Esencial de Transporte para ir a sus trabajos. 4 millones de personas no van a poder viajar en colectivo en el AMBA, 1.500.000 de personas no van a poder hacerlo en el interior del país, 1.000.000 de personas no van a poder viajar en trenes, y hay 93.000.000 personas que verán cancelados sus 703 vuelos. Así que la decisión de la CGT afecta a 6.593.000 personas aproximadamente. Simplemente para hacer un listadito pequeño de lo que ha ocurrido desde el 10 de diciembre, nuestro gobierno tuvo dos paros generales de la CGT, dos paros de colectivos, dos paros docentes, un paro de trenes, un paro de aeronáuticos, y más de 100 marchas e intentos de piquetes. En 4 años de gobierno de Alberto Fernández, el doctor Fernández, que terminó con 211% de inflación, 50% de pobres, y 130.000 muertos bajo el lema del Estado Te Cuida, tuvo cero paros. Desde 1983, el 64% de las 44 medidas de fuerza convocadas por la CGT fueron contra gobiernos no peronistas, o sea, prácticamente dos de cada tres medidas fueron contra gobiernos no peronistas, y dado el estado de las cosas, está claro que estos gobiernos, los peronistas, a los que menos paros le han hecho, no han brillado precisamente por su eficiencia. Mañana paran los que quieren seguir haciendo de la Argentina un camino de servidumbre, los fundamentalistas del atraso que cargan sobre las espaldas de los trabajadores, a quienes piensan extorsionar a los argentinos para volver al poder, esta administración les informa que sólo van a ganarse el desprecio de todos aquellos que mañana quieren y además necesitan ir a trabajar. A esos argentinos, a los que el gobierno va a representar y se siente orgulloso de que cada día confíen en el rumbo que se está llevando adelante. Fin. Bueno, realmente tiró un titular tras otro el día de hoy a Dorni y me parece que dijo cosas también muy interesantes. Una frase que me gustó es esto de este camino de servidumbre, que es el que sigue a esta gente, al que quieren hacerlo seguir también, todos los que están motivando y armando este paro, porque es esta extorsión constante hacia los argentinos, hacia la gente de bien, hacia la gente laburante. Porque como decía antes, por un lado pueden ejercer su derecho a huelga, ahora no pueden ejercer también la obligación, porque no está nadie obligado, a tener que pagarles. Vayan a su marcha, paren, hagan lo que quieran, pero no van a recibir el sueldo por eso, que es una joda esto, se acaba la joda, al fin. Es una excelente noticia, que además como decía, plata que sale de nuestros impuestos, de los que sí tenemos que laburar, tenemos que mantener a los que no laburan. No, no, esto no puede seguir así, no puede seguir así. Además, si dijeran, bueno, hacen una marcha pacífica, por ahí hasta un poquito más comprensible, con servicios un poco limitados, pero no, un paro total, la arruinan la vida a la gente, el que tiene que sí ir a laburar, porque labura en el sector privado, y no puede ir, porque hay una marcha, o porque directamente no funciona el transporte público, por ejemplo, o no pueden viajar, pero ni siquiera otras ciudades, hasta los aviones, la arruinan la vida a más de 6 millones de personas, como dijo Adorni, pero en qué cabeza cabe, cómo pretendemos que salgamos así del pozo, o sea, en otros países hay gente como Elon Musk, hablando de llevar gente a Marte, en China haciendo robots, que ya están hasta en los restaurantes usándolos, y acá se paraliza el país por un paro, que vivimos en la edad media, no, esto no tiene lógica, y encima quieren que se lo paguemos con otros impuestos, no, para colmo eso, que hasta me parece lo menor, lo menor de todo esto es que se le va a pagar el día, es lo menor, lo más importante es que paralizan el país, son delincuentes, además no paran de tener paros o intentos de piquetes, o sea, como dijo Adorni, Alberto fue un desastre, el peor presidente de la historia argentina, nos dejó en una hiper, fundió gente, se murió gente por su culpa, vacunatorio VIP, la fiesta de Fabiola, todo el desastre que hizo, se vio en la guerra contra la inflación, y nos dejaron una hiper, cada vez peor, más a plan platita, un desastre, un desastre, un dólar, que había arrancado el aspaso, en 45, él asumió en 60, y lo dejó en 1200 antes de irse, paros, cero, cero, entonces son unos chantas cínicos, son unos mentirosos, esto está todo armado, es todo político, como decía, también Adorni, siempre contra gobiernos no peronistas, que también muy bien dijo, qué casualidad, oh, justo, nunca era contra gobiernos peronistas, pero los que fundieron a este país, fueron justamente los gobiernos peronistas, la gente vive mal, y los reclamos de los paros, que muchas veces pueden hasta haber sido legítimos, fueron justamente por culpa de estos gobiernos peronistas, pero estos gobiernos peronistas, no les hacían nada, ahora viene alguien como Milley, liberal, y obviamente les molesta, entonces lo quieren sacar, quieren armar quilombo, esto atenta contra la gente, ¿saben la cantidad de guita que se pierde? Más allá de los sueldos que se iban a pagar, y que por suerte ahora no se pagarían, la cantidad de guita que se pierde en negocios que no funcionan, gente que no puede ir a trabajar, ¿ustedes se creen que una pyme chiquita que está, capaz hasta el borde de fundirse, y tiene por decirte algo, 30 o 40 empleados, les puede pagar un Uber a todos, porque no hay transporte? Que además el Uber y todos estos servicios van a explotar el precio, porque van a estar todos queriendo usarlo, no pueden, los dejan sin transporte con el paro y los están matando, es un delirio, así no podemos avanzar, pero bueno, aunque sea que les empiece a doler, subirles la vara de la dificultad, porque si no era muy fácil, cobraban y no iban, un golazo, y por suerte también se pueden estar haciendo las denuncias, que si ustedes alguno piensa o siente, o se da la situación directamente, de que los estén obligando a ir, bueno, denúncienlo, porque eso es clave también, así caen todos estos gestores de la pobreza, que están fundiendo al país, pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios, qué es lo que opinan, si les parece que esté bien, esto de descontarles el día, todo lo que quieran agregar, lo dejan acá abajo en los comentarios, si les gustó el video, los invito a darle like, me gusta, si les gusta el canal, no se olviden de suscribirse, activar la campanita, acá abajo lejos las redes sociales, y nos vemos en un próximo video, yo soy Cris y tómate como testa, la próxima, chau.